Hola, bienvenidos a un nuevo video de hoy, hoy estamos otra vez en el juego de Doki Doki Literature Club Plus Y sin nada más que decir y esperando que se nos vaya a gustar, comencemos La última vez como pueden ver, el juego de Doki ya sirve mucho tiempo en el momento, así que sin nada más que decir, comencemos Eso es igual, podría ser sobre otra cosa, les cuide para que el propio puede identificarse con él Todo el mundo tiene alguna afición, un poco radita o algo de ser culpable Algo que te dé miedo que la gente descubra por si se leen de ti o se les cae la imagen que tengan de ti La gente que hace eso es estúpida, que más da lo que le gusta a una persona mientras no le haga daño a nadie y sean felices Creo que la gente tiene que respetar a los demás por mucho que tengan gustos un tanto raditos Sí, que es toda la razón del mundo, al menos me identifico con lo que me dice y seguro que mucha gente la afirma A decir verdad, me alegro de que seas capaz de apreciar este tipo de escrituras Bueno, por favor, no voy a hablar de la música Me refiero, sé que ya hablé ayer de esto, pero bueno, he disfrutado mucho compartiendo mis escritos contigo Así que considerate afortunado, ¿de acuerdo? Ja, vaya, gracias por tu sinceridad ¿Qué se supone que significa esto? Yo siempre soy sincera En fin, espero con ganas del día de mañana, ¿de acuerdo? Por supuesto ¿A quién enseño mi poema ahora? Oh, me gusta, Biolf Te transmito emociones muy interesantes, nada más leído ¿Significa eso que está mejor que el de ayer? Déjame pensar, no lo sé, supongo que me gustan ambos, jeje No es que sea un comentario muy útil Bueno, tampoco soy un experto en determinar si un poema es bueno o malo Por eso me limito a dejar que sea el corazón el que me guíe Si me haces sentir cosas, supongo que es porque se trata de un buen poema No sé si... No sé yo si esto funcionará así No obstante, supongo que te transmitir emociones es una parte fundamental de todo esto Sí, podría ser Sinceramente, ni siquiera sé qué clase de poemas te gusten Ya, yo tampoco Eh, porque no lo meditas un poco Oh, ¿quieres escribir algo para mí? ¿Qué dulce eres? Eh, sí, claro Estás siempre preocupándote por cosas más Si es que pensar en ti misma de vez en cuando Si no lo haces, entonces después te acabas de hacer un daño Eh, bueno No tengo muy claro que te refieres, pero lo tendré en cuenta Pues bueno En fin, a ver Supongo que me gustan los poemas felices Bueno, espera, tampoco le hago asco a los poemas tristes A veces te agradezco un poco de ambos Hay una palabra para eso, ¿no? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Así que dulce Eso Me gustan las cosas felices y las cosas tristes Felicidad y tristeza No te imagináis disfrutando cosas tristes de Jody Bueno, prefiero las cosas felices, claro Pero a veces cuando tienes ese nubarrón en la cabeza Un problema triste te ayuda a darle un nubecito a ese nubarrón Y convertirlo en un hermoso y alegre arcoiris Si Jody, eso ha sido inesperadamente poético Eh, ¿ah, sí? Me parece que poco a poco se me va dando mejor esto de expresar mis sentimientos Gracias, Wolf Debería ir a apuntar eso, pues Ahora ya puedes leer mi poemas, ¿vale? Botellas Me levanto la tapa de los sesos como si fuera un bote de galletas Es el lugar secreto donde guardo mis sueños Me quedo en los documentos de ilusión Todos juntos como una camada de gatitos Meto el pulgar al índice y saco uno Siento un cálido amor, me llego Pero no hay tiempo que perderlo Lo guardo en una botella para que esté esta salvo Y pongo la botella en la estandilidad con todas las demás Pensamientos alegres Alegres, alegres, alegres Guardados en botellas en fila Decías en mi colección Hay muchas amigas Cada botella es una luz con la que arreglan las cosas A veces mis amigas se sienten mal Con una botella lo arreglo todo Noche tras noche Más sueños Una amiga tras otra Más botella Mis días salientan cada vez más Como explorando una oscura que ver Descubriendo los secretos que se apuntan en cada rincón Y recobro, cavando y escarbando Respando y raspando Soplo El polvo de los tapones de mis botellas No parece que pase el tiempo A mi estantería vacía le vendría bien algo más Mis amigas mías no te ven de mi puerta cerrada Por fin he terminado Hablo y entran mis amigas Entran con mucha prisa Tanto necesitan mis botellas Las bajo de la estantería Una, tres o tres Se las doy a todas mis amigas Todas mis botellas Pero cada vez que suelto Una se cae y se rompe a mis pies Pensamientos alegres, alegres, alegres En fragmentos esparcidos por el suelo Se suponía que eran para mis amigas Mis amigas que no sonríen Solo gritan y suplican algo Pero lo único que oigo es un eco Eco, 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 eco Dentro de mi cabeza Pero perra ¿Se hallo de libertad o exquisito esto? Pues claro ¿Acaso no te dije ayer que voy a escribir El mujer poema de la historia? Sí, pero a ver No me esperaba que padeces algo como esto Aprendí muchísimo de Mónica Además, últimamente me he esforzado mucho En abrazar mis sentimientos Sí se nota De hasta cierto mal rollo ¿Mal rollo? A ver, no sé exactamente Esa la parada para definirlo Puede que sea porque estoy muy acostumbrado Verte como una chica jovia y alegre En fin, da igual Creo que lo estoy dando demasiado mal El asunto es que te quedó genial Así que puedes estar más orgulloso de él Jeje, gracias Me siento como Me siento como si me hubiera sido nacido Para expresarme así Yo creo que incluso me ayuda a entender Un poco mejor mis propios sentimientos Escribir es algo mágico Bueno, sé que le pones mucha presión a esto, ¿eh? Es que sigues por ese camino Sí, me encanta escribir Va a escribir hasta el día de mi muerte Ah, tampoco te encanta de arriba Sí, hoy siempre tuve el extraño hábito De obsesionarse con el video De nada en el medio de una semana Me pregunto si este sea uno de esos casos No obstante, debo reconocer que me cuesta ser pesimista Al ver la pasión que te transmití con los ojos Hola a nuevo, Bios Me ha dado una tontería lo de antes con el sugue ¿No te parece? Me ha dado cuenta de que os estoy llevando también Es una forma de decirlo En fin, ya me he leído tu tema Así que puedes leerlo, me ha dado si quieres Me gusta como me ha quedado Espero que a ti también Sálvame Los colores no paran Colores brillantes, hermosos, luminosos Expansivos, penetrantes Rojo, verde, azul Una cacofonía infinita de ruido absurdo Ruido no para Ondas de sonido violentas e insoportables Chillonas Chirriantes y penetrantes Cenococeno tangente Como un toso de pizarra En un toque discos Como un vinilo en la base de una pizza Un poema infinito y sin sentido Cárgame Eh... Es aún más abstracto que tu mon poema, ¿no? Hey, supongo que es mi forma de escribir Lamento que no te guste No he dicho en ningún momento eso Supongo que simplemente es algo que nunca antes había visto Me gusta jugar con el espacio en el papel Elegir dónde y cómo Colocar las palabras puede ser algo Y cambiar diásticamente la suficitud del poema Es casi imaginar que escribir versos muy cortos Es como si estuviera intentando hacer oír Por encima del ruido Entiendo Aunque... Aún así me cuesta Disertar de qué te gato Jaja A veces preguntar de qué te gato un poema No es la pregunta correcta Un poema puede ser tan abstracto Como una expresión física O un sentimiento O una conversación con el lector Desde ese punto de vista Todos los poemas van sobre algo En fin Aquí va el consejo de un poema El día a veces te tendrás que enfrentar Decisiones difíciles Cuando te pase eso Recuerda abordar la partida No que se sea cuando podías cambiar de opinión O cuando podía pasar algo inesperado ¿Qué? ¿Esto cuenta como consejo de escritura? No sé ni siquiera de qué estoy hablando Ja Ese es mi consejo de hoy Gracias por escuchar ¿Sigues enfadado conmigo? ¿Eh? Por faltarle el respeto a Natsuki ayer Porque tras leer este poema No sé por qué te empadaste conmigo Porque tú Me ves en forma de escribir en la mía Eso no es cierto Eso significa que cuando le falta el respeto a yo También te falta el respeto a ti, ¿no? Ay, no Yui Me parece que lo estás dando De las piezas vueltas Y viendo lo que no hay ¿Cómo? He podido hacerte una estúpida Siempre me acaba pasando lo mismo Cada vez que pienso antes de hablar Acabo padeciendo re y sagradable Pero si hablo sin pensar Saco las cosas que llevo dentro Que la gente me odia Así que no hace falta Que te sientas obligada a estar conmigo Soy consciente de que eso es lo que quiere Mónica Pero es justo que estés aquí Pudiendo aprovechar el tiempo Con Atsuki y Sayori Yui Por favor Me lo das mucho más fácil Si no compartes conmigo tus preocupaciones Además Tengo mis libros Son todo lo que necesito Yui sonreír con tristeza De apoya en la cabeza con que el popito Que frustración No la odio Es como si sus pensamientos Fuesen tan ruidos Que no es capaz de huir Suspido por lo bajo Lo único que puedo hacer Es asustar que es así Yui Si quiere que la dé en paz No me déjame sentar No tengo que satisfacer su petición Vale Ya hemos acabado de compartir los temas No hay un tema más Que me gustaría comentarlos ¿Os importaría sentarlos en primera fila? ¿Te refieres al festival? Bueno Más o menos Ah Ya tenemos que hacer algo para el festival Apenas queda tiempo Para preparar algo decente En lugar de miembros Lo único que conseguimos Era hacerle al ridículo A mí también me preocupa No se me da bien Trabajar de prisa Y corriendo Nos comáis la cabeza Haremos algo sencillo Vale Solo necesitaremos Algunos elementos decorativos O sea Yo ya estoy trabajando En los carteles Y yo ya diseñé Unos folletos Que podemos repartir Durante el evento Vale Todo eso está muy bien Bueno No nos has dicho Que vamos a hacerle En realidad Durante el evento Ah Perdona Creía que ya os lo había dicho Vamos a preparar un recital ¿Un recital? ¿Un resto Mónica? Sí Vamos a preparar un recital de poesía Cada miembro del club Elige a un poema Que recitará durante el evento Pero lo mejor Es que también Podría unirse por queda Y recitar a sus propios temas Sayuri le está poniendo A todos los carteles Por si alguien Quiere prepararse con tiempo Eje Sayuri que estaba colgando Un cartel Lo levanto Para que lo veamos ¿Me estás tomando el pelo Mónica? No has estado colgando Ya esos carteles ¿Verdad? Eh bueno Si de verdad ¿Te parece tan mala idea? Bueno No No es una mala idea Pero no me apunta al club para esto Ni en un millón de años Pienso actuar delante De un grupo de gente Estoy con Natsuki Jamás en mi vida Podría hacer una cosa así Solo de pensarlo Ayuri le entró en panico Y niña energicamente Con la cabeza Chicas No Sayuri Entiendo su postura Recuerda que Natsuki y Yuri Nunca habían compartido Sus peores con nadie Hasta su par de días De mucho pedir Que lo reciten en público De dentro de un montón de gente Supongo que no había caído en eso Así que lo siento Pues de todas formas Creo que debemos esforzarnos al máximo Somos las únicas responsables Del destino de este club Si empezamos nosotros Si lo hacíamos bien Los demás se sentían inspirados Y nos invitarán Y cuanta más gente actúe Más fácil se debemos Deberle a todo el mundo Las virtudes Y la literatura Sí Todo esto va a expresar Tus sentimientos Intimar con tu Intimar con tu entidad Buscar unos estudiantes Y pasarlo bien Es verdad Y por todos esos motivos Estamos en el club No queréis compartir todo esto Con los demás Inspirarlos Para que se sientan Las mínimas emocionadas Que os trajeran aquí Estoy seguro de que sí Y seguro que hablo Por todas el club Si lo único que hay que hacer Es plantarse Ahí dos minutos A recitar un poema Se que podéis hacerlo Natsuki y Yuri Supongo que no me queda otro Estamos en el mismo marco Eres la mejor Yuri Os juro que este club Me va a llegar a la tumba Ay madre Ya verás Ya verás como todo va bien Yuri En fin Pasamos a la venta principal Quiero que cada cual Elija de sus propios poemas Practicaremos recitándolos Delante del grupo De eso no Mónica Esto es demasiado precipitado Bueno Si no somos capaces De recitar un poema Delante del club ¿Cómo vamos a hacerlo Delante de unos 6 años? Ay no No te preocupes Empezaré yo Para que no resulte Tan incómodo ¿Voy ver yo después? Jaja Pues claro Vale A ver Mónica vea sus cuerdas En busca de un poema Específico que tiene en mente Y se coloca detrás de la tumba El título de este poema Es Su forma de volar Eje Mónica empieza a recitar El poema Segunda y segura Llena el audio Además Su inflexión es perfecta Sabe exactamente Cómo darle a mostrar Cada verso que recita Y sus palabras Cubran vida Es algo que Ha hecho otras veces O simplemente Sale en tu naturaleza Viendo a alrededor Las chicas tienen la mirada Fija en Mónica Se llena y está asustado El resto de Juri Replena una expresión intensa Que no lleva a entender Finalmente Mónica termina de recitar Las chicas de Joklo Vimos Mónica respira hondo Y sonríe Mónica Ha sido impresionante Jaja Muchas gracias Solo quería dar rumbo Un ejemplo ¿Lista para dar los tuyos a Juri? La de J Wow Juri se ha venido arriba De repente Agarra una hoja de papel Y la tiramada Se levanta con la cabeza agachada Se acerca rápidamente a la tiramada Este poema se llama Juri observa No se solamente a razón Tu puedes Juri Se llama Espejismo de un ojo carmesí Juri le dio la voz Al empezar a leer el juego Hace solo un momento Se le va a hacer Porque se esfuerza Tanto de repente Después de leer el primer par de versos Su luz cambia Esto ha sido lo que ocurre Cuando se petalla en su ruido Sus palabras templadosas Se transforman en una pelada Silvestre una mujer fuerte y segura El poema está lleno de líos Y ver Ticuetos En una estructura Que enuncia con la máxima precisión Es como mirar Por un breve instante El torpellino de fuego Que oculta Juri en su cabeza De repente Termina de leer Las chicas están atueltas Igual que yo Juri vuelve de golpe A la realidad Y me hizo alrededor Como si ella fuese La primera sorprendida Yo Depende de mi Solvedad de la situación Soy el primero Que empecé a aplaudir Las chicas me imitan Inmediatamente Y le da auxilio El reconocimiento Que estén me diciendo Es como que no quisiéramos aplaudir Le pego sorprendido Tanto que casi se han solido Mientras aplaudimos Juri se aprieta el paloma Contra el pecho Y vuelve a conectar su asiento Juri Juri Ha sido genial Gracias por compartirlo Parece que Juri Ya ha cumplido Vale Pero entonces me toca Se dice Levanta de la silla Con su tito Y se acerca Le agregamento A la piel Esto se llama Mi pelado Eh Eh Perdón por la receta Si Juri Es mucho más difícil De lo que pensaba ¿Cómo Has hecho Para que pasca tan fácil? Eh Intentando pensar Que lo estás recetando Para alguien Imagina que lo estás recetando Para ti misma Como adelante De un escudo En tu tonta de cabeza El poema es tuyo Te saldrá mejor Si lo haces de esa manera Entiendo Vale Entonces Si Juri empieza A enseñar su poema De alguna manera Es como si su voz Fuese el complemento Perfecto de sus palabras El poema no es tan alegría Y despreocupado Como si Juri Es más bien Si no hubiera grabarse Si tuviera que grabarse un papel Seguramente no me llamaría demasiado la atención Pero Es como si la voz de Juri Le diera un buen significado A lo mejor Eso se arrope a Juri Cuando digo que le gustaban mis poemas Es como si profundizara La cabeza de la inquietas Que conoces perfectamente Juri termina Y aún lo audimos Lo conseguí Bien hecho Juri Jeje Le ha gustado a Juri Supongo que es buena señal ¿Qué se supone que significa eso? Te salió muy bien Juri Al tono del poema Te pega muchísimo Pero puede que con otros poemas No funcione igual de bien De esa forma de recetar Jeje, lo entiendo En otras palabras He leído poemas tuyos Con los que no funcionarías Y todo tan dulce Pero hay que tener que darle un poco más de fuerza Según lo que estés leyendo Jeje, lo entiendes lo que quieres decir Pues se está practicando eso precisamente Pero me da vergüenza delante de todo el mundo Jeje Entonces la próxima vez te debo elegir un poema Que te lo ponga un poco más difícil Apenas queda nada para el festival Vale ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? ¿Natsuki? Eh, no me hagas leer antes que Bios Mi nivel no puede compararse con el huesco Me prefiero que Bios le baje un poco antes de tener que recetar yo Natsuki No pasa nada Sé que hacer lo mejor cuanto antes Pero tampoco es que tenga una gran selección de material Así que tengo que usar lo que escrito para hoy Me levanto y me pongo delante de la tequila Las chicas me venían fijamente Y me hacen sentir un poco incómodo Recito mi poema Como tampoco es que confíe mucho en mi calidad de literatura Ya no cuesta echarle ganas La pena es de eso cuando te ordenan me lo tienen igualmente Siento no haberlo hecho tan bien como vosotras Pero pero te preocupes tanto Creo que no te faltan habilidades Lo que pasa es que no confías en lo que escribes Pero eso irá mejorando con el tiempo Sí, puede ser Muy bien Pues ya sé lo que es tu Natsuki Sí, ya voy Natsuki se levanta regañadito de su asiento y se acerca a la tequila El poema se llama... Se llama... ¿Por qué me están mirando así? ¿Por qué vas a recitar tu poema? En fin, el poema se llama Salta Natsuki respira hondo Cuando empieza a recitar su actitud Arisca desaparece un poco No es que se debe llevar por el entusiasmo El poema tiene sido otro ritmo y melodía Es el estilo particular de Natsuki Y funciona especialmente bien cuando se lee su salta Les ponen especial rebotar al rey bajo Para tu vida el poema Natsuki termina y las chicas se lloran por el inki Vuelve resoplando su asiento No ha sido tan terrible, ¿verdad? Para ti es vale decirlo Más vale que no me obligues a hacerlo otra vez Bueno, ¿te sientes prepara para al menos leer un poema delante de desconocidos? Hacerlo delante de desconocidos será mucho más fácil Con ellos puedo ponerla cada que quiera Pero cuando tengo delante de mis amigas Me da vergüenza Me sorprende que digas eso, Natsuki A mí creo que me pasaría justo lo contrario Bueno, pues eso es lo que hay Así que entonces supongo que no tienes que preocuparte demasiado por el festival Dicho esto, quiero dar las gracias por hacer lo que os he pedido Es difícil, pero ahora tenemos al menos una idea de lo que debes leer en el público Elegíte un poema y practicas mucho entre los festivales Vale, yo voy a preparar los proyectos Así que decirme con tiempo lo que a veces recitar Creo que yo debería buscarme otro poema Eso también vale No tiene por qué ser algo que hayas escrito tú Ya me parece una sorpresa bastante agradable Que estés dedicando tanto esfuerzo al club Estoy muy contenta Eh, sí, claro Vale, creo que ya está bien por hoy Sé que el festival es de entregar Nada, pero creo que intentemos volver a escribir para los festivales mañana Ya se está yendo tan bien hasta ahora que me gustaría seguir Y cuando el festival mañana terminaré de hacer los festivales Y tenemos el fin de semana para prepararlo todo Y lunes es el gran día ¿Qué ganas? Puedo hacerlo, puedo hacerlo Vale Me pongo de pie Y en un millón de años voy a hacerlo con tanto entusiasmo como se llame hoy Pero hacerlo que pueda por fin Si es por volver al club y por reflexionar a Juan de Cancel y quedarlo todo ¿Nos vamos ya, Viol? ¿Nos vamos ya, Viol? ¿Nos vamos ya, Viol? ¿Nos vamos ya, Viol? Eh, sí, al resto, perdón Siempre igual, no hay día en que no volváis juntos a casa, ¿verdad? ¿No es adorable? Eje Por favor, chicas, tampoco os pueda dar tanto Aunque debe de ser agradable Bueno, eh... ¿Qué se supone que iba a responder a eso? ¿En que el Viol no hace falta que diga nada? En fin, vamos Voy por casa con Sayori una vez más Aunque solo haya pasado unos pocos días, han cambiado muchas cosas Sin embargo, Sayori está más que ya de que consiga la casa Oye, Sayori Ah, lo siento, me había quedado en sí misma No me digas Estaba dándole vueltas una cosa de antes Me gusta como nosotros, es decir Sayori tituró un poco Pongamos que un buen día a Natsuki te pide volver a casa con ella ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Qué clase de bebé es esa? Me pones en un bolete Jeje Bueno... Sayori ¿De verdad piensas que te diga día a día por Natsuki? ¿Qué? Pero... ¿Es Koki divertida? Bah... Yo lo voy a ir a día a día en el club Además, parece que te encanta que lo haga vueltos a casa No quiero guardarte la pista Mira que es bobo, dolor No hace falta que seas tan considerado conmigo Y Natsuki tenía todo el derecho del mundo de su chisera Sayori, yo no lo tengo muy claro A veces me cuesta un poco pillarse Lo siento Además ¿Qué sentido tiene que especular sobre algo que va a suceder? Eh... La conversación se apaga Es extraño que se le se preocupe de tanto por algo Puedo dar respeto y quiero que sea feliz No gracias pero si se vale, salga a él ¿Quién sabe lo que ocurre desde entonces? ¿Qué? 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 Lo que tú digas ¿Qué? 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 Bueno, probablemente estaría mejor calladito, pero se lloró y se pasó todo el día hablando así, ¿sabes? ¿Eh? Está más bichada, bichada desde que no hay saludo, como si este chispo se hubiese encendido dentro de ella. ¿Qué? No puede ser, se vive siempre ha sido así, siempre ha estado igual de alegre, pero ya no es muy diferente de lo habitual. ¡Eh! ¿Qué gracioso eres, Wolf? Piénsalo bien, pero es que el motivo por el que la hayas siempre, no hay más, porque se pone así cuando está contigo. ¡Uy! Me he ido la lengua, perdona, ¿qué sabré yo? No quería sacar conclusiones precipitadas, me olvida lo que te he dicho. Voy a hablar con ella, así que no le des más vueltas. Es tu confianza. Mónica sonríe con sinceridad, me ha pedido que me olvide el tema, pero mucho me temo que no puedes sacarme sus palabras de la cabeza. Mónica se le da un día a su comité y de que se le habla con el accionación. La veo arrodillarse junto a ella y de un árbol convulsudo, pero era el trabajo que la voy a ver desde aquí. Dando un suspiro y me siento. Sé que se llueve y me ha dicho que no me voy por por ella y me divierte con las demás, pero me es imposible si se comporte de esta forma. Tanto me importa como pueda que me afecte de esta manera, ahora soy yo el que se está portando de forma excedente. Y además, ¿qué puedo hacer salvo esperar a Mónica? Oye tú, ¿eh? Levanto la mirada y veo a Natsuki mirado. ¿Piensas que haberte ahí sentado mirando las mosadañas? No andamos sobrados de tiempo. Ay, disculpa. No es mi intención preocuparte. No estoy preocupada. El caso es que... Natsuki mirado el rebajo hacia un lado. Tiene un tomo de manga en la mano. Sí, es cierto. Se me ha ido el salto de cielo. Oye, puedes poner unos manos al lado. Tranquilo. No te voy a despidar más. Eh, no. Si encima habrá que la de como la mala. ¿Estás preocupado por algo? Pídeme que te deje en paz y ya. Bueno, eso si no quieres hablar del tema, por supuesto. Eso último lo he dicho antes. Nada, le estoy dando más importancia a la guerra en este tema. Estaba pensando en serio, nada más. ¿En Sanyori? ¿Pensabas en ella? Sí. Me parece bastante tensa. Va. No se niega admitir. Me preocupa que le haya pasado algo. Oh. Natsuki suspiró. Mira, antes de nada, debías pensar mejor en cómo dices las cosas. En fin, eres su mejor amigo, ¿no? Sí. Supongo que sí. Ahí lo tienes. Por tanto, debías confiar un poquito más en ella. En caso de necesidad, tú serías la primera persona a la que acudiste, ¿cierto? Bueno, sí tiene razón. Hay ideas en las que simplemente te levantas con el pie izquierdo. No puedes evitarlo. Además, si no quieres que te preocupes por ella es porque no le pasa nada importante. A gran error de vos, eso es lo que me ha dicho. Sí. Quizás debería ser el caso. Exacto. Si quisiera que te preocupes por ella, seguro que te lo debería saber. Sí. Tendría que haberlo pensado desde el principio. Tendría que haberlo pensado desde el principio. Sugi juguetea con el cómic que nos tiene tiros. Sí. 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 Gracias por ver el video.